La mañana de este viernes, un grupo de aproximadamente 250 integrantes de la Sección 18 de la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación procedentes de Michoacán bloqueó paso de la reforma a la altura de Bucareli. Al inicio, como parte de una marcha de la jornada emergente en defensa del normalismo, los manifestantes se trasladarían al Zócalo, donde pretendían entregar una carta en Palacio Nacional, para tratarlo relacionado a la matrícula que se pretende disminuir, pero de último momento decidieron bloquear la vialidad. De acuerdo con los manifestantes, de no ser atendidos por autoridades educativas, marcharán al Zócalo, por lo que se desplazarían sobre Avenida Juárez y un tramo de eje central, para luego ingresar por la calle 5 de Mayo hacia la Plaza de la Constitución, que permanece cerrada.